Que la gente vea que tienen oportunidad quien trabaja, no quien sea amigo del dirigente. Que haya una aportación a la sociedad. Al haber una aportación a la sociedad, automáticamente es una aportación que se le está haciendo al partido, hablando electoralmente. Entonces es lo que requerimos. Que todos los cargos los decida la militancia. ¿Por qué? Porque las imposiciones en el PRI es parte de la derrota que tuvimos. Las fracturas en el PRI son parte de las decisiones verticales que se tomaron, que fracturaron al PRI. ¿Y para qué nos quebramos la cabeza, hombre, un grupo o el presidente? Si la militancia puede opinar y decidir y votar. Nada más que se están comportando ahorita como si estuviéramos en bonanza en los mejores años del partido. Cuando realmente es la peor situación en que nos encontramos en la historia del partido. Necesitamos refundarnos, renovarnos o morir.